Yo te pido, mi señor, sabiduría Yo te pido, mi señor, inteligencia Enséñame a depender de ti Para hacer solo cosas buenas Que sean tu voluntad Ayúdame, dirígeme Y afirma mis pasos Para hacer tu voluntad Consuélame En momentos de dolor Escúchame Cuando clamo a ti, señor Yo te pido, mi señor Sabiduría Yo te pido, mi señor Inteligencia Enséñame Enséñame A depender de ti Para hacer solo cosas buenas Que sean tu voluntad Que sean tu voluntad Escúchame Escúchame En momentos de dolor Escúchame Cuando clamo a ti, señor Oh, 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 oh ¡Gracias!